W Radio presenta Preguntas Inútiles, el podcast. Lucas, bienvenido a las preguntas inútiles. Muchas gracias. Acaba de salir el índice de crimen organizado en el mundo. Son diez países. Colombia, ¿en qué puesto? ¿El número uno es el más peligroso? Número uno se llama Myanmar. Sí. Colombia está en el puesto ocho. Efectivamente, Lucas, Colombia es el segundo país más peligroso del mundo. Miércoles. Número dos. ¿Llegaramos a México? No, no puede ser. Sí. Y de una vez, las rectificaciones pueden escribir a Global Organized Crime Index. No, eso sí me deja usted muy preocupado. Myanmar, Antigua Birmania. Sí. Colombia. Sí. México. Miércoles. O sea, le quitamos el segundo lugar a México. Uy, no, 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 no. Pero dimos la pelea. Paraguay. Uy. El Congo, Nigeria, Suráfrica, Irak, Afganistán y el Líbano. Oye, y el problemita de Paraguay, ¿no? Es que Colombia presente, ¿no? Sí, Colombia presente. A ver, Lucas, pregunta inútil. Imagínese que los Beatles grabaron un último disco. Sí, señor. Que se llamó Abbey Road. Sí, señor. Ahí terminó la historia. Sí. La consola con que grabaron ese disco la desmontaron, la desarmaron en el año 71 y se la llevaron a una escuela de música en Londres. Sí. Un ingeniero la reconstruyó totalmente y quedó como la original. Arranca la subasta. ¿Cuántos dígitos tiene el número de partida? Miércoles, el número de partida tiene cinco dígitos. Es como la que tiene Carlos Vives en Gaira. O sea, está en el orden de los doscientos cincuenta mil dólares. No, señor. El punto de partida son cinco millones de dólares. Ah, le advierto otra cosa, no sirve para nada, ¿no? Miércoles, o sea, para tenerla en la sala de la casa. Un cuadro, ¿no? Guau. Bueno, pues que sí es una una pieza única. Lucas, esto es Calixto Ochoa. ¿Usted me podría indicar primera pregunta inútil? A ver. De hoy. No, segunda. Sí. ¿Dónde nació? Calixto Ochoa. Sí. Calixto Ochoa me nació... ¿En qué país? Uy, no me haga esto. No me haga esto. No, 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 no. Nació en Colombia. No me genere inseguridad. O sea, pero mire bien la frontera, ¿no? Mire el mapa. No, que sí, que nació en Colombia, hombre. ¿En qué pueblo? Es increíble. ¿Quería que le dijera Emiratos Árabes Unidos? No, pero es que hay... Sí, hay muchos pueblos fronterizos. Sí, 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 sí. No, en la Guajira, en... ¿Hay caos? Ninguna Guajira, ningún Maicao. Nació en Valencia. Valencia. ¿España? No, Valencia de Jesús. Nació en Valencia. ¿Valencia, Venezuela? ¿Venezuela? Estamos con problemas hoy. No, ¿qué está pasando? No, pues que usted no se... Pero lo ayudo, lo ayudo. Pero, por favor, Ana. Valencia de Jesús es uno de los veintiséis corregimientos del municipio colombiano de Valledupar. Yo soy dominicana, Lucas, no colombiana. Ah, ustedes por interno ya, eso ya es concierto para delinquir, doctor Casas. No, 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 no. Yo, pues, conocimiento, conocimiento general. Sí, sí, sí. Dos días de Ana en Colombia, ya sabe más de la historia colombiana. ¿Valencia César? Ah, sí, 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 que uno de los corregimientos de Valledupar ustedes sí son... Bueno, gracias, Ana. Lucas, ¿cuántos hermanos tiene Shakira? Shakira, Shakira no tiene hermanos. Efectivamente, tiene siete hermanos. No, Lucas, hoy usted está muy mal. Tómense una agüita. No, 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 no. Le cambio la canción. Tú sí es Gavilla. Acaba de salir el ranking FIFA. Lucas. ¿Le puede pedir ayuda a Valentina o le puede pedir ayuda a Félix? Me voy a apoyar de los dos. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? ¿Equipo? Sí. País, país. Ah, país. Argentina, Félix, con coincidencia. Argentina, sí, déjate. Con calma, Argentina, mándese Argentina y mándese segundo Francia. No, no, Valentina. Número dos Francia, sí. Número dos Francia. No, Valentina está buscando el cura. Bueno, listo, muy bien, segundo Francia, sí, señor. Pero fácil. Sí. ¿Dónde está Colombia? Nosotros siempre estamos treinta y picos y siempre son los campeones de los señor. Más arriba, más arriba. A ver, más arriba. Dígame el número, Félix, rápido, rápido. Quince. Valentina, rápido. Doce. Entonces, la mitad, trece. Créale a Félix, es la voz de la experiencia, es el mejor alumno de Tilo Coppel. Sí. Quince. Miércoles, Félix, muy bien, muchas gracias. Estuvimos cerquita. No, no, estuvimos. Pero le doy una, le doy un premio de consolación. Sí, señor. Colombia quince, Italia nueve, ¿no? Sí, no, es que Italia, Italia ya unos añitos fatales. Y Croacia, que tiene su Valentina, diez. Ah, sí, con Modric y con nuestra fan. Le cuento una mejor, estamos por encima de Alemania. Eso. Bueno, pues, ¿qué le ganamos a Alemania hace poco? Alemania está en la inmunda. Sí, Alemania está en la inmunda. Y váyase al fondo, ¿cuál está de último? Me llega solo hasta Colombia. Ah, no. Lucas, pregunta y no. A ver, ¿me puedo apoyar de Félix? Aquí apóyese de Joana. Bueno. Porque ella viaja a Medellín. Sí. ¿Cuánto le deja a Medellín la bichota? ¿Cuánto le representa a Medellín? A nosotros nos gusta la palabra derrama. Derrama económica de Joana. Diez millones de dólares. No, ocho. No. ¿Diez? Doce. Ah, bien. Bien, Lucas. Muy bien. Cuarenta y cinco mil millones. Guau. Bueno, Lucas, y esa es la pregunta inútil. A ver, dispare usted. ¿Quién creó el batallón de ingenieros? Mi general González. Sí, señor. ¿Cuál general? ¿Cuál? Mi general. Cuéntenos un poco el perfil. Ingeniero, vocación militar, ingeniero. Digamos, hablar de ingeniería y de mi general es... La misma cosa. Sí, exacto. Mire, Lucas, yo no lo sabía y la propuesta de esto es aprender. Por eso, por eso le estoy enseñando. ¿Cómo de ingenieros del ejército lo funda el primer ingeniero del ejército? ¿Me ingeniero González? Que no. Francisco José de Caldas. Ah, miércoles. Ay, claro. Lucas, pregunta inútil. A ver. Un hombre en Oviedo, ¿cuántos millones de espermatozoides móviles, o sea, en la carrera, en el partidor, por mililitro eyaculado? Uy. En Oviedo, en Oviedo, por la altura, le puedo decir que dos millones. No, Lucas, es que me da pena con la doctora que usted haya dicho eso. ¿Cuántos, entonces? 102 millones, un tipo de Oviedo. No. Es un toro, toro, toro. Ana se va a ir a vivir a Oviedo. No, pero es que además, dos millones es prácticamente estéril. O sea, si usted tiene dos millones, le toca buscar ayuda porque no puede embarazar a una mujer. Pero ¿y si son dos millones, pero Michael Phelps? O sea, una nada, una abrazada. Ya lo suyo sabemos que va como tosidito. Cuando eso va saliendo, no siquiera sale. Lucas, ya que estamos hablando de salud, la pregunta es inútil, pero muy importante. A ver, ¿cuál es el segundo cáncer más detectado en Colombia? Me voy a preguntar por el primero porque no sé, sé el segundo. Colon. No, Lucas, y párele bolas, porque estoy leyendo los, y no sé, estoy preocupado. A próstata. Próstata. Miércoles, sí. Próstata. Sí, para eso clave el antigeno prostático y... No baje la guardia. El antigeno prostático no le dice nada. Ah, se toca doctor... Doctor Manotas. Exactamente. Y sí, no tiene que pedir segunda opinión, una sola es suficiente. No, bueno. El primero es el corazón. Ah, el corazón. No, pero Alberto, no hay cáncer en el corazón. Pero es la causa... La causa de muerte. Ah, no, pero cáncer, sí. Entonces, ¿sabe usted cuál es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado, no solamente en Colombia, en todo el continente? Ah. Próstata. Sí. Entonces, Lucas, hágame un favor. Eh, no, no, Julio, estoy con favorito. Mantenga una dieta saludable. Ah, pensé, yo tengo las manos sucias, no puedo... Frutas, verduras. Pero a él no le dice nada, ¿cierto? A él no le dice nada. Él acaba de proponer a Julio meterle un dedo por donde se sabe y nadie le dice nada. Mal gusto. Y sin guantes. El tipo ni siquiera ofreció ponerse guantes, sino que dijo que tenía las manos sucias. No, 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 no. De verdad que falta de respeto, Lucas. Estamos aquí en Hacienda Santana. Controle el peso. Sí. Haga ejercicio regularmente. No tiene que ser la triatlón. Haga un poquito de ejercicio. Y realice el examen regular. Arranque con la detención temprana, que es el antígeno prostático, pero no abandone el examen rectal. Sí, sí, eso es claro. Porque de ese examen, si... Usted sabe que eso depende si está duro o blandito, ¿no? Sí. Depende. Usted está blandito porque usted todavía está rosadito, depende si le toca hacerse un examen más complicado, que se llama resonancia multiparamétrica. Sí, 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 sí. No, importante hacerse el examen. Muy bien. Y también pregunte en su casa, ¿no? ¿Usted cree que la cosa se terminó? Pues, sí. Esa pregunta no la puede pensar. Imagina usted que en el planeta Tierra solo viven mil personas. Sí, señor. Como los que estamos aquí en Merca Orgánica. Perfecto. Mil, aquí. De los mil, ¿cuántos serían colombianos? De los mil serían colombianos... Tres. No, Lucas. Es que ni Madagascar. Da tres, da cuatro. ¿Cuántos? Hombre, un país serio. Seríamos siete. Ah, bueno, Julio. Sea injusto. Siete. Siete. ¡Oh, Dios mío! 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 Gracias.